Para negociar la paz con el ELN hay que aprender de las experiencias con las FARC para no repetir los mismos errores, explica el presidente de la Cámara de Representantes. Según el presidente de la corporación, las negociaciones con el ELN deben iniciar cuando este grupo guerrillero deje sus actividades delictivas. Yo pensaría que la mesa formal no debería implantarse hasta tanto no haya una liberación total de los secuestrados que están en poder de ese grupo al margen de la ley e incluso si hablara ya de un cese unilateral del fuego. El congresista aseguró que las leyes que se han aprobado para el proceso de paz con las FARC también se pueden aplicar al ELN. Estamos actuando con un marco general cuando se trate de grupos guerrilleros que quieran entrar a la legalidad en Colombia, así que el marco conceptual no está dado solamente para las FARC sino para otros, en ese caso el ELN. Sin embargo, el presidente de la Cámara aseguró que el Congreso estará presto a analizar los proyectos de ley que se requieran para el proceso de paz con el ELN.